ETA está preparada para abandonar la violencia y seguir una estrategia pacífica para crear un Estado vasco independiente. Así lo afirma Arnaldo Otegi desde la cárcel en una entrevista que publica hoy The Wall Street Journal. Estas declaraciones del líder de la izquierda Berchale llegan en un momento en el que se espera un comunicado de la banda terrorista en el que podría anunciar el abandono definitivo de las armas. Otegi afirmó que están dispuestos a dar todas las garantías necesarias para probar que su posición es firme e irreversible, pues a su juicio parece lógico que el Gobierno español demande garantías para preservar la seguridad de sus ciudadanos ante un eventual cese de la violencia. En ese sentido, el líder de la ilegalizada Batasuna sostiene que se aproximan acontecimientos que incrementarán la presión sobre el Gobierno español para abrir las negociaciones con ETA. Sin embargo, Otegi no llega a confirmar que la banda esté preparando el anuncio para acabar con 42 años de violencia.